Buen día chicos, bueno, les presento mi versión de la baraja invisible. Para esto yo cuento una historia que estaba en la ciudad de... y la gente va completando la historia, por ahí me dicen, no sé, de Lima, muy bien. En Lima, un señor que se llamaba, y la gente va rellenando el nombre, Juan. Juan iba caminando a medianoche en el cementerio de Lima, cuando de repente vio una puerta, pasó detrás de la puerta y vio cosas muy raras. Vio una mesa con una estatua que representaba a un vampiro. Juan sabía que era un vampiro porque la mano sujetaba a un... y la gente te puede decir cualquier cosa, una espada, una antorcha, una botella de cerveza, un helado, lo que sea. Ok, en una mano sujetaba una cerveza, muy bien, y en el otro lado sujetaba un hacha, muy bien. Si ven una estatua con una cerveza y un hacha, es un vampiro de seguro. Juan dejó la estatua y tomó el paquete de cartas, sacó una carta, ¿cuál era? Era roja o era negra. Negra. ¿Era de tréboles o era de... de... espadas? Espadas. ¿Letra o número? ¿Número? ¿Qué número? Nueve. El nueve de espadas. Juan tomó el nueve de espadas, le dio vuelta, lo metió al paquete, y ese paquete duró 20 años con todo el paquete viendo hacia arriba, excepto una, el nueve de espadas. Y este paquete de cartas, que es muy antiguo, parece que ha estado en algún lugar mucho tiempo. Pueden revisar que todas las cartas se están viendo hacia abajo, excepto una, que en este caso es el nueve de espadas. Claro que, se están preguntando cómo lo supe, posiblemente yo estuve ahí, ¿recuerdan el ataúd vacío? Pero recordemos que esto fue una historia que nunca sucedió.